Una roja, ¿y para quién? A Carbonero y a Villa Y tarjeta, dice el ámbito Y amarilla, que se tiene que ir Roja para Barilla Roja para Barilla Lo perdimos de vista, pero yo lo tengo señalado en el cronómetro Está adivíncula, ahí sí, era obvio Salió por sorteo que era adivíncula Y listo Roja para Benedetto Roja para Benedetto El gesto igual se hizo cuando se lo cuente